La pelota aérea El Real Betis Balompié que se la dejaba a Toni Sanabria en una contra de 3 para 1 del Betis Este se la devolvía el paraguayo al delantero canario que definía delante de Keba para poner el 1 a 0 en el minuto 18 A partir de ahí no se ha vuelto a mover el marcador Un solitario gol de Rubén Castro que le ha valido por lo tanto al conjunto bético para ganar el encuentro Segundo encuentro que gana en casa Víctor Sánchez de Lamo De los cuatro que ha disputado ha ganado tres, uno de Copa del Rey y ha empatado otro la semana pasada frente al Celta de Vigo El Atlético de Bilbao que a pesar de tener el dominio de la pelota en la segunda parte Y con Iker Muniain que ha sido el mejor futbolista del conjunto vizcaíno ha sido incapaz de crear una ocasión clara, clara de gol En el marco de Antonio Adán El Betis también tuvo las más peligrosas en la segunda mitad Con una ocasión de Joaquín que inexplicablemente no la metió para la portería Y otra de Ryan Don que remató de cabeza y se fue fuera por poquito En definitiva el Betis que ha ganado, que ha sumado una nueva victoria en casa Que se aleja de los puestos de descenso Y un Athletic Club de Bilbao que fuera de San Mames pierde mucho Y hoy ha vuelto a ser ejemplo de ello